Vamos a dar inicio a la primera conferencia que se titula Evaluación de la Investigación desde el FOLEC hasta el trabajo de Realic, que será impartida esta conferencia por Adriana Becerril García, directora ejecutiva de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic. Arianna Becerril García es maestra en ciencias de la computación y doctorada en ciencias de la computación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, fundadora y presidenta de Amelica. Es directora ejecutiva de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Redalic. Con esto entonces damos la palabra a la profesora Arianna Becerril. Muchas gracias Miguel. Primero que nada quiero agradecer mucho a los organizadores, a Lorena que tuvo el contacto conmigo, a CEUC y a todos los patrocinadores del evento. Es una pena que sea virtual y que no estemos en Colombia, que siempre se disfruta mucho ir a Colombia, pero bueno, que bueno que podemos hacerlo de manera virtual y me parece además de particular importancia el tema que han elegido para tocar en este evento. Entonces les agradezco mucho mucho que nos abran este espacio para compartir nuestro trabajo y también para compartir nuestras ideas respecto a cómo estamos trabajando, cuál es el enfoque que Redalic le está dando hacia buscar una mejor cultura evaluativa en la región. Entonces muchas gracias, creo que ya visualizan mi pantalla adecuadamente. Bien, si bien este tema como ya lo comentaba Miguel es sin duda una preocupación no solamente en la preocupación, no solamente en la región, sino en el mundial. Me parece que hay un micrófono abierto, que escuchamos por ahí un micrófono. Gracias. Es un tema que ha causado, bueno, que en todo el mundo está causando una gran preocupación debido a que sin duda las políticas que se usan muchas veces para determinar qué es lo que vale y no que lo que no vale en la ciencia, pues derivan de un conjunto de prácticas que en muchos lugares del mundo ya están abandonando, que la sociedad se ha dado cuenta que son obsoletas, pero en muchos otros países y en muchas instituciones están vigentes o inclusive están transformando unos sistemas locales de evaluación a unos sistemas que ya se ha documentado infinitamente, que no son los más adecuados para evaluar el desempeño de un investigador, de una institución, de un país. Entonces esto sin duda adquirió un poco más de relevancia a través de la declaración de San Francisco llamada Dora, que seguramente muchos de los que nos escuchan la recuerdan o se han suscrito a ella, en donde Dora nos invita a pensar en indicadores más allá de la revista científica para poder evaluar tanto un investigador como el desempeño en general de la comunicación científica, no basarnos en indicadores de revista para hacer esta evaluación. De hecho Redalic a partir de agosto del 2019 le dio una importancia pues preponderante en nuestra forma de evaluación y aceptación de revistas a la suscripción a Dora, justamente porque creemos que es fundamental y que el acceso abierto de manera particular no tiene futuro, sino cambia en los actuales sistemas de evaluación basados en el factor de impacto en el Simago Journal Rank, en los rankings de instituciones en general, en los sistemas de cuartiles, que sin duda lo que hacen es privilegiar a las revistas comerciales, a las revistas, primero que no eran de acceso abierto, pero sabemos que ahora se están mudando las revistas comerciales al acceso abierto porque no hay otra alternativa, porque el acceso abierto es indiscutible, sino embargo lo están haciendo a través de estrategias comerciales y no es una casualidad y sí quiero subrayarlo y no voy a ahondar mucho en esto porque quiero hablar más de nuestros resultados, pero es importante tocarlo. No es una casualidad que las principales revistas que aparecen en el Web of Science o en Scopus, que es del Sevier, sean revistas de las editoriales comerciales. No es casualidad ni tampoco es que sean de mayor calidad que muchas de las revistas que tenemos en nuestros países en América Latina, sino son estrategias de mercado y esas estrategias de mercado y esas decisiones que se toman entre las grandes corporaciones, porque aunque no lo crean, ellos colaboran, a veces más que los que no somos comerciales. En realidad se le olvida muchas veces a los tomadores de decisiones, a los que establecen políticas públicas y políticas institucionales, los que determinan cómo distribuir los recursos, porque entendemos que los recursos económicos son limitados en las instituciones, en los países y se tiene que decidir a qué revista dárselo o a qué investigador dárselo o a qué grupo de investigación dárselo y la manera más cómoda que se ha venido adquiriendo, pues es tomar el factor de impacto porque es, digamos, más o menos cómodo, porque ya me lo da calculado una base de datos, porque yo compro esa base de datos y puedo compararme con otras instituciones o con otras revistas, sin tomar en cuenta lo que hay detrás de ello y sin tomar en cuenta que ponemos a las revistas científicas de manera muy específica a perseguir una zanahoria que nunca vamos a alcanzar, que solo son pocas revistas las que van a alcanzar el cuartil 4 o el cuartil 3, una que otra se va a colar al cuartil 2 y en realidad alguien que define políticas desde una universidad o desde una institución gubernamental, lo que está haciendo es poner a competir a las revistas en una industria donde están destinadas a no ganar y donde además se pierde el valor de esas revistas en otros contextos, porque muchas veces esas revistas, las que están peleando con otras que tienen otro tipo de contextos, tienen a veces mayor calidad que las que están indexadas ahí y mucho se ha documentado. O muchas veces estas revistas tienen, realmente han construido una comunidad dentro de un campo de investigación y eso son miradas a las revistas que se dejan invisibles, que nadie las toma en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que importa es el cuartil. Y no olvidemos que esto además contagia la forma en cómo una universidad se considera más importante que otra. En realidad es todo parte de la misma industria del prestigio y la misma industria cuyo control y cuyo poder está en manos de unas cuantas empresas comerciales. Entonces aquí la pregunta antes de empezar es, ¿realmente queremos seguir repitiendo este error al crear políticas? ¿Realmente queremos seguir beneficiando o privilegiando lo que otros toman en cuenta para saber si es bueno o malo? Cuando nosotros en América Latina somos referente en cuanto al acceso abierto a nivel internacional, sin embargo no somos un referente en cuanto a la evaluación. Probablemente lo pudimos haber sido porque antes muchos países tenían sistemas de evaluación locales adaptados a su contexto más nacional o institucional. Pero eso ha venido decayendo desafortunadamente. Entonces la pregunta es ¿qué queremos construir? Queremos tomar en cuenta nuestras revistas de calidad que sí pueden ser altamente valoradas, pero no bajo ese escenario. O vamos a construir un sistema o vamos a tomar en cuenta la información que tenemos, las necesidades y objetivos institucionales y nacionales, nuestras agendas de investigación locales para poderle dar la importancia que se merecen las publicaciones de nuestros países. Eso es lo que hay que preguntarnos cuando estamos haciendo métricas, cuando estamos evaluando la ciencia. Y eso va con todo, y voy a hablar un poquito más de ello al final, pero tiene que ver también sobre qué datos hacemos esta información. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy, pues es una metodología de creación de indicadores que tienen el objetivo de dar ese tipo de mirada, de dar una mirada distinta más allá de la cita, porque sabemos perfectamente las debilidades y las carencias que la cita nos da. No sabemos qué sí nos deja ver, pero que sabemos también qué no nos deja ver de la investigación. Y Redalí no quiere repetir la cita y tampoco Redalí quiere, digamos, ahora tomar en cuenta indicadores que estén en una base de datos, por ejemplo, como Google Scholar, que al final es pasar de Web of Science y Scopus, que son las bases de datos del mainstream, a otra base de datos comercial, que es el Google Scholar, que también tiene infinidad de deficiencias, que tiene universos incompletos y que también es parte de un emporio comercial, que si bien tiene otro modelo de negocio que nos deja bajar los datos, sabemos que es al final pasar de un modelo de negocio a otro modelo de negocio, ¿no? Y ya nada más como paréntesis, o sea, si hay que tener mucho cuidado sobre qué tipos de datos hacemos estos indicadores, porque al rato vamos a estar poniendo, por ejemplo, a JSTOR como una base de datos para generar indicadores, porque son, digamos, emporios comerciales que van a ser, a lo mejor en un futuro, el nuevo LCDR, que no nos estamos dando cuenta, pero que se están llevando la producción científica de nuestra región, están editando nuestros libros, están editando muchas veces las revistas científicas, y que al rato ellos van a proveer indicadores y nos los van a vender con, y son indicadores pues diseñados con estrategias comerciales. Entonces hay que preguntarnos todo eso, y hay que preguntarnos qué queremos conservar de nuestra región, y eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, no me extiendo más en la introducción. Entonces, las instituciones, inclusive, por ejemplo, CLACSO, tengo también el orgullo de representar, bueno, el día de hoy a FOLEC, Redalí, que es participante también de FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, y CLACSO también ha expresado su preocupación de, pues, respecto a las políticas de evaluación. En 2015, CLACSO nos dijo que hoy las políticas han contribuido a reforzar un mercado académico y un mercado editorial altamente lucrativo a nivel mundial. Por eso ahora surge el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica como ese espacio de discusión para darle continuidad a este tema, y también somos parte del grupo de CLACSO, Conocimiento Abierto como Bien Común, que también hemos venido trabajando y que estamos defendiendo una postura de acceso abierto no comercial dirigido por la academia. Particularmente, Redalí propone desde 2012 una metodología comprensiva y descriptiva de caracterización de la práctica científica, y ahora voy a hablar un poco más de ello. Se parte de una base de datos normalizada donde América Latina y las ciencias sociales y humanidades tienen una representatividad significativa, no quiere decir que solo pueda ser aplicada a las sociales y humanidades, pero con ello estamos mostrando la potencialidad de la metodología. Es una cartografía que describe y permite comparar la comunicación científica, pero no en una estructura jerárquica, no es un ranking, no busca excluir, lo que busca es encontrar razones, lo que busca es encontrar especificidades, encontrar y entender contextos. De eso se tratan estos indicadores. Y estos indicadores que les hemos llamado indicadores Redalíc 2020, porque surgen de este grupo de investigación en Redalíc, liderado por Eduardo Aguado, y un equipo de investigadores, pues surge como esta propuesta, utilizando una base de datos relacional normalizada, que en este momento tiene los datos de Redalíc, pero que es extensible a otras bases de datos, y esa es un poco la importancia de esta metodología. Busca encontrar las dinámicas de generación y comunicación de conocimiento, divide los indicadores en dos, digamos, tipos de investigación, y los indicadores editoriales. Los indicadores de investigación se encargan de encontrar quiénes, qué instituciones, qué países, qué investigadores publican, cómo publican entre ellos, y los editoriales están más enfocados en el análisis de las revistas científicas y la creación de comunidades en diversos sentidos. Miden publicación, colaboración, internacionalización, revisión por pares, esfuerzo editorial y también el uso. En total son 19 indicadores de investigación, 18 indicadores editoriales, que estamos mostrando en esta metodología. Y bueno, esta es un poco la anatomía de la propuesta, en donde aquí vienen desglosados ya los indicadores de cada uno de los grupos, que tienen que ver con producción, publicación, indicadores de uso, en fin, es un extenso que viene aquí en la presentación, pero no voy a entrar a cada uno, más bien quiero mostrar algunos ejemplos que nos puedan como dar cuenta de qué va estos indicadores y qué tipo de información está mostrando. Es una metodología compleja en ese sentido, porque por cada autor, por cada país, por cada revista, por cada institución, se generan todo este cúmulo de indicadores, y a su vez un conjunto de clasificaciones por cada indicador de manera transversal, de tal forma que se generan millones de indicadores de manera integral para toda la base de datos. Estos indicadores son, vamos a ver ahora la estructura, aquí es un pequeño video precisamente para que me vaya un poquito más rápido, la estructura de los indicadores lo que hace es que nos da una clasificación tanto para la parte de investigación, medir las dinámicas de generación de conocimiento, como para la parte editorial, en la publicación externa e interna, entendiendo como publicación externa la publicación en el extranjero, y la publicación interna como la publicación nacional. Esta misma clasificación se aplica dentro, digamos, como una subclasificación, entonces la externa se divide a su vez en la de fuera de América Latina y la publicación en países de América Latina. Entonces estamos haciendo esa separación y ahorita voy a ahondar un poquito en el tema. Y la interna se subclasifica en interna institucional e interna nacional, cuando se publica en revistas del mismo país o cuando se publica en revistas de la misma institución. Lo mismo hacemos con el caso de la colaboración. Cuando hablamos de colaboración estamos hablando de coautoría, quién escribe con quién. Y de la misma forma estamos nosotros compartiendo, bueno, clasificando la coautoría con base en coautoría externa y coautoría interna. La coautoría, bueno, antes de eso, sin colaboración, quiere decir que se trabaja de manera individual y en colaboración se trabaja de manera colectiva. Entonces estos artículos que son considerados en colaboración se dividen a su vez en esta clasificación que les acabo de mencionar. A su vez, esta información nos permite crear redes, lo cual nos permite documentar exactamente qué país con qué país colabora, qué institución con qué institución colabora. Y aquí también clasificamos entre países no latinoamericanos y países fuera de América Latina. En este caso, en el caso de autores, sí podemos documentar la colaboración internacional porque tenemos autores de cualquier parte del mundo publicando en revistas latinoamericanas, con lo cual se puede documentar muy bien la colaboración internacional. Para ello, sin duda, se tiene que tener una base de datos que tenga una normalización de afiliaciones institucionales de los autores para poder extraer esta información de manera consistente, cosa que tampoco podemos obtener de cualquier base de datos. De hecho, uno de los trabajos más fuertes en los que ha invertido Redalic a lo largo de estos 15 años que tiene ya de vida es en la normalización de los datos que provienen de los indicadores. Y, digamos, si hacemos una sumatoria de toda la información que se genera a través de estos 19 indicadores, que representan 84 gráficas y mapas, si se genera para 10.000 instituciones, que es de las cuales tenemos información, se genera alrededor de 16 millones de imágenes. Y, en este caso, si se calcula para las 1.500 revistas, estaríamos generando 3 millones de imágenes. Estamos en ese proceso, lo cual está muy cerca de ser un Big Data, de ser una cartografía de lo que está sucediendo, obviamente no en tiempo real, pero lo que está sucediendo en la comunicación científica en la región. Ahora, ¿cuáles son esos indicadores? Aquí vamos a ver una muestra de ellos para tratar de entender un poco más qué fenómenos suceden dentro de la comunicación científica regional. Por ejemplo, este habla sobre de dónde proviene la producción no latinoamericana publicada en revistas latinoamericanas. Y este es un mapa muy interesante y muy revelador. Y a lo mejor me voy a tomar unos minutos en este mapa. Porque, de hecho, ustedes lo van a ver aquí, como los puntitos rojos, en realidad son autores que desde algún lugar del mundo, excepto, quitamos los de América Latina, están publicando en revistas de la región latinoamericana. Aquí lo pueden ver en el tiempo. La animación va incrementando, va pasando con respecto al tiempo. Y ustedes van viendo cómo va creciendo esa complejidad y cómo cada vez más las revistas de nuestra región son receptoras de trabajos de otras partes del mundo. Esto es muy importante documentarlo, esto es muy importante darlo a conocer, porque poco se sabe en el mundo del beneficio que están dando las revistas científicas de nuestra región. Iniciativas como el Plan S, las grandes iniciativas que ahora están moldeando la evolución del acceso abierto en el mundo, están destinando grandes cantidades de dinero a una industria que está transformando las revistas de que no eran de acceso abierto a revistas de acceso abierto, pero a través de una estrategia comercial, que es el APC. Y cuando hemos puntualizado que no solamente se requieren recursos económicos para las revistas comerciales, que las revistas no comerciales como las que se editan en nuestros países también tienen necesidades, por supuesto que no se hacen de a gratis, necesitan dinero para subsistir. Estas grandes iniciativas dudan, dudan sobre cómo poder transferir recursos, dudan sobre qué beneficio dan. Ellos se preguntan, ¿por qué voy a financiar una revista mexicana o colombiana o argentina si no tengo claro si eso me beneficia a mí? Si soy un investigador de París o de Alemania o de Italia, etc. Entonces, este tipo de indicadores y este tipo de visualizaciones permiten, y de datos, permiten mostrar al mundo el valor y el beneficio que están haciendo nuestras revistas desde la región y de manera no comercial. Es decir, cuando ellos publican en revistas de nosotros, aquí me refiero a nosotros como región, no les cobramos. En cambio, lo que sucede es que cuando nosotros publicamos como investigadores en revistas del norte que normalmente son comerciales, pues ellos o nos cobran por publicar o son revistas cerradas que le cobrarán al lector. Entonces, aquí la región está perdiendo y está perdiendo como modelo, siendo un modelo muy avanzado, un modelo que los europeos y los norteamericanos quisieran alcanzar porque es un modelo mucho más sostenible, es un modelo mucho más participativo, más inclusivo. Sin embargo, es un modelo que si no lo protegemos y no mostramos este beneficio y este servicio que estamos dando a todo el mundo, entonces este modelo lo que va a suceder es que va a empezar a adoptar el APC porque lo que me podrían decir es, bueno, entonces vamos a cobrarles a los europeos y a los norteamericanos y es asunto solucionado. Pues no, pues no, porque entonces es introducir un concepto comercial en la región, es romper un sistema no comercial metiendo un concepto de mercado cuando en realidad lo que deberíamos hacer es seguir evolucionando este sistema que ya es un gran sistema, que es un gran ejemplo, que las revistas hacen cosas, de verdad, hacen revistas magníficas, hay revistas magníficas en nuestra región, en nuestros países, en Colombia las hay, que hacen mucho con pocos recursos y que toca decir esto, toca decir qué servicio estamos dando a todo el mundo y toca que los que toman decisiones también se den cuenta de ello porque entonces si una revista no obtiene recursos porque no estuvo en el cuartil 2 de Scopus o de Web of Science, pero en realidad muestra este beneficio, yo les aseguro que se obtiene plata de Alemania o de España o de Francia o de muchos otros lugares porque estamos mostrando ese servicio, el problema es que no hay indicadores que los muestren y el problema es que los tomadores de decisiones o los que establecen políticas pues de manera práctica toman los indicadores que nos venden estas empresas comerciales, entonces la pregunta es ¿queremos seguir repitiendo eso en detrimento de nuestro sistema regional o queremos mostrar este tipo de beneficios que están dando nuestras publicaciones para defender nuestro sistema y para que también los recursos de otras regiones del mundo puedan transitar hacia nuestro sistema porque el sistema lo merece, porque se han hecho cosas de la misma calidad que las empresas comerciales y estamos dando un servicio a otros lugares del mundo, aquí lo vemos por ejemplo en datos, aquí lo vemos es el mapa pero la traducción ya a números y a los flujos, en este caso vemos el flujo por ejemplo de España pero también de Estados Unidos, pero vean el caso de Estados Unidos, Estados Unidos en la parte izquierda vemos los países de los autores y en la parte derecha vemos los países de las revistas, entonces vemos que hay investigadores estadounidenses publicando en revistas argentinas, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia y seguramente lo están haciendo de manera gratuita, pero entonces ¿qué hay que hacer? pues es que hay agencias en el norte que financian la publicación y hay que decir a ver, es que mis revistas le están dando servicio a tus investigadores entonces pues también tú deberías apoyar a nuestras revistas no con el APC pero es que sí tenemos muchas necesidades y entonces se defiende y se sostiene nuestro sistema independientemente de qué cuartil esté posicionada la revista, este es el valor de las métricas, ahí vemos por ejemplo el caso de Francia, el caso del Reino Unido nosotros lo veíamos porque precisamente hemos estado buscando fondos para apoyar a las revistas lo hemos hecho en Red Alic desde hace tiempo con el tema del XML y hemos buscado otras maneras de ayudar a las revistas a que sean sostenibles y que no cobren APC y un poco defender el beneficio que las revistas están brindando y por ejemplo nos decían desde Francia bueno pero ¿cómo voy a apoyar revistas o plataformas que no sé si están dando un beneficio a los franceses? bueno pues aquí está el beneficio ahí está el beneficio 7.7% de lo que se publica viene de Francia y aquí está la distribución en qué revistas se está publicando esa es la importancia de ir más allá de la cita de ir más allá de los rankings que se ven otras cosas las ópticas son distintas ¿de qué países proviene y dónde se publica la producción externa latinoamericana? aquí ya hablamos más a nivel regional en este caso entre los países de América Latina ¿cómo se publican? es decir en la primera columna de igual forma están los autores en la segunda columna están las revistas y aquí vemos cómo los investigadores argentinos están publicando en las revistas colombianas por ejemplo o los mexicanos en revistas chilenas entonces aquí ya se ve la complejidad de cómo se comunica la ciencia dentro de nuestra región y si lo queremos hacer un poco más extendido pues lo podemos ver en la pantalla aquí ya es un poco toda la red de colaboración de países que se construye a partir de la publicación en revistas latinoamericanas este es el servicio que las revistas latinoamericanas dan al mundo de hecho de este estudio preliminar que les estoy mostrando en este momento que se basó en 787 revistas latinoamericanas de ciencias sociales y humanidades vienen documentos de 147 países de los cuales 118 países provienen de fuera de América Latina es decir tenemos una gran afluencia de hecho es el 14.1% del total de lo publicado por las revistas latinoamericanas proviene de fuera de América Latina entonces es un servicio muy importante y permite documentar dónde se publica ya después hablaremos de la colaboración de los investigadores pero esto es lo que se está publicando y la comunidad que están construyendo las revistas de nuestra región aquí vemos en este mapa también el comportamiento de las redes de colaboración nacional e institucional que existen si aquí nos enfocamos en la publicación dentro del país o dentro de revistas de la institución aquí también podemos ver las redes que se forman entre grupos de manera interna ya sean nacionales o dentro de la propia institución y aquí podemos ver en el tiempo cómo esto va cambiando y cómo la complejidad va creciendo pero eso habla a mí me gustan mucho estas visualizaciones porque esto habla de la vida de la comunicación científica habla de un sistema vivo un sistema cambiante un sistema que interactúa y esa vida de cómo la ciencia se desarrolla es difícil saberlo con una cita es difícil saberlo con un ranking cuadrado y excluyente esto nos está dando cuenta de cómo se mueve este sistema este es un sistema vivo y aquí lo podemos ver otro dato un poquito cambiando un poquito de tema tiene que ver con la revisión por pares y si hay algo que se duda desde el exterior es si nuestras revistas son de calidad y algo que se puede medir y que se puede transparentar para poder saber si una revista es o no de calidad es precisamente el proceso de revisión por pares esta por ejemplo es una gráfica de ejemplo de las mediciones que estamos trabajando en cuanto a revisión por pares sobre los tiempos entre la recepción y la aceptación de artículos científicos aquí ustedes pueden ver en amarillo lo que corresponde a las ciencias sociales y humanidades en azul ciencias sociales en agua artes y humanidades y en rojo las naturales y las exactas y es muy interesante ver cómo en 2005 las revistas que transparentaban de mejor manera esta información o más bien la transparentaban pues en su mayoría eran las revistas de ciencias naturales y exactas con 47% en cambio las de artes y humanidades pues rara vez lo hacían solamente el 24% de las revistas pues hacían tenían esta práctica de incluir los datos de recepción y aceptación de los artículos científicos sin embargo si ustedes lo analizan en el 2018 ustedes pueden ver que todas las áreas ahora tienen tasas mayores a 93% lo cual quiere decir que todas han venido adoptando la buena práctica de transparentar sus tiempos entre otras cosas esto da cuenta de la consolidación de las revistas y esto da cuenta de que si los comparamos con revistas de otras bases de datos o de otras regiones pues nuestras revistas tienen con que defenderse porque ojalá el servidor nos diera información como esta ahora por ejemplo y esto es muy interesante verlo a nivel un poco más específico como ha evolucionado el tiempo de la revisión por pares en las diferentes áreas y aquí vemos artes y humanidades ciencias naturales y exactas en azul y ciencias sociales en verde aquí vemos por ejemplo el caso de artes y humanidades que pasó de 60 y tantos días entre la recepción y aceptación de un artículo científico alrededor de 162 días exactamente subió ahora entonces ahora toma un poco más de tiempo entre los tiempos de revisión y aquí vemos el caso para las ciencias naturales y para las ciencias sociales que en general las ciencias naturales son las que toman un poco más de tiempo pero además lo podemos bajar a un nivel mayor de especificación y vemos el área de educación el área de psicología el área de administración y contabilidad y relaciones internacionales etcétera que nos permiten nuevamente a los que establecen políticas pues sí definir una política que beneficia a todos pero siempre entendiendo los contextos particulares de las diferentes áreas porque se mueven de manera muy distinta ahora bien hablando de los indicadores de institución perdón de indicadores de investigación ¿dónde están publicando los investigadores del mundo? ¿fuera de América Latina? ¿en Latinoamérica? ¿en su país? ¿o dentro de su institución? entonces aquí vemos por ejemplo el caso a lo mejor en términos del área de ciencias sociales y humanidades en general pues no es muy revelador pero yo quiero que observen esta segunda lámina porque a mí me parece que aquí realmente podemos mostrar el valor de este tipo de mediciones si ustedes por ejemplo observan la gráfica inferior derecha que corresponde a la Universidad Pontificia Católica de Chile podemos observar que ha caído la publicación institucional es decir cada vez se publica menos en revistas de la propia institución todo lo contrario sucede con las revistas de la región latinoamericana cada vez más se publica dentro de la región latinoamericana es decir en otros países fuera de Chile la publicación nacional también ha decaído un poco como lo vemos en el color verde en uno de los dos colores verde entonces lo que vemos ahí probablemente alrededor del 2015 puede ser a lo mejor un cambio de política institucional que incentiva publicar de manera internacional y se ha optado por publicar en revistas de otros países diferentes a Chile pero dentro de la región latinoamericana el caso fuera de Latinoamérica nosotros lo estamos documentando como está en este momento basada en la base de Redalic como la península ibérica que eso es en realidad lo que podemos medir en este momento pero entonces aquí es muy claro pero si ustedes observan por ejemplo el caso de la Universidad Nacional de Colombia tiene un comportamiento más o menos parecido de hecho la tendencia general casi siempre es ir bajando la publicación nacional e ir subiendo un poco la publicación nacional y la internacional y ese es el caso de la Universidad Nacional de Colombia y se observa el quiebre en el año de 2010 o 2011 por ahí se observa como sube la publicación nacional y baja un poco la publicación institucional también eso habla de que las revistas de la propia institución de la Nacional de Colombia probablemente también se hayan expandido en cuanto a la comunidad de autores que atienden y eso también es un buen indicador por ejemplo se pueden leer muchas cosas y ya tocaría a cada institución pues interpretar y poder saber si su institución va acorde a lo planeado o no en realidad esto no dice si es bueno o malo en realidad esto es información útil para quien está en ese contexto y quien entiende la circunstancia particular y finalmente si vemos la Universidad de Sao Paulo que está en la parte superior izquierda ahí vemos un comportamiento muy diferente ahí vemos la publicación nacional muy alta sumamente alta de hecho es una tendencia estable y eso es un tema probablemente del idioma entonces ahí se puede observar como la Universidad de Sao Paulo tiene un comportamiento distinto a la nacional de Colombia o a la católica de Chile y el mismo caso sucede con Buenos Aires bueno con la Universidad de Buenos Aires con la UBA porque también la publicación países de América Latina ha subido impresionantemente y la publicación nacional ha ido un poquito a la baja como vemos en la Universidad de Buenos Aires entonces en fin hay diferentes interpretaciones de cada una de estas pero lo interesante es tener información para el toma de decisiones hablando de ello pues aquí vemos de dónde de hecho si vemos este pequeño video aquí podemos observar desde dónde proviene la publicación de las revistas en este caso de España y Portugal desde otros lugares del mundo los puntitos rojos son autores y cómo vienen ellos publicando en revistas de la península ibérica que también es un comportamiento interesante el poder ver cómo estas revistas también están atendiendo a una comunidad pues grande ¿no? ¿cuál es el flujo de publicación de investigadores latinoamericanos en Latinoamérica? este es un un mapa también muy interesante si ustedes lo ven en el tiempo como se va a ver en la animación van a observar cómo se van tejiendo esas redes de el flujo de publicación de investigadores de la región en revistas de la región y cómo las revistas de nuestros países están cumpliendo esa función de ser esos medios de comunicación ese vehículo de comunicación de la ciencia en nuestra región con una un entramado cada vez más complejo y más denso de lo que están publicando y desde dónde provienen ahí vemos a los autores y vemos el caso de cómo va evolucionando la cantidad de artículos que son publicados en qué países ¿no? que serían las líneas las líneas azules y ahora podemos bajar ese mismo mapa pero en el nivel de institución entonces aquí tenemos la Universidad de Sao Paulo la Universidad Nacional de Colombia otra vez la Católica de Chile y la Universidad de Buenos Aires y aquí vemos cómo fluyen las investigaciones de sus autores hacia qué países esto aquí nos también al final la interpretación para cada uno de los contextos es distinta pero es información útil para la toma de decisiones y si lo queremos ver ya con todo el resto de países a nivel redes de colaboración de las instituciones latinoamericanas pues lo podemos ver aquí ya con el resto de países que tienen en este caso no se aprecia del todo cada uno de los países pero la intención es que ustedes vean la densidad de cada una de las redes y finalmente cuáles son las tendencias de colaboración por disciplina y aquí podemos ver como por ejemplo el caso de antropología aquí ya estamos hablando de colaboración es decir coautoría aquí ya vemos que en antropología el 70% de los investigadores trabaja de manera individual a diferencia de psicología que el 22% de los investigadores trabaja de manera individual pero la gran mayoría trabaja de manera colectiva y más de un autor y vemos con quién colaboran si con otros autores de la institución vemos el caso comparativo de educación del área de derecho en fin no voy a profundizar en cada uno de los temas porque me quedan como unos 7 minutos o 5 minutos entonces y esto es importante comentarlo porque un sistema de evaluación cambia la cultura evaluativa hasta el nivel del investigador pues requiere que las métricas también puedan tomar en cuenta al investigador al autor si bien una parte importante es llegar hasta el nivel de artículo para poder evaluar a un investigador pues también se tiene que llegar al nivel de investigador porque de esa manera entonces sí podemos dar información mucho más precisa sobre el desempeño de este investigador nosotros hemos hecho algunos esfuerzos en este caso de integrar por ejemplo Redalic con Orkid porque no podríamos realizar este tipo de investigaciones y un investigador de manera individual o de manera institucional no puede ser evaluado a través de su nombre por ejemplo necesita un identificador único con el cual pueda viajar en la red y se puedan integrar diferentes bases de datos y eso es lo que ha un poco trabajado Redalic hace algunos años pero bueno más allá de eso y a través del uso del Orkid pues la intención es pasar estos indicadores que también con estas mismas dimensiones de publicación de uso y de colaboración pero al nivel de autor entonces estamos haciendo ya algunos ejercicios bastante interesantes de ubicar por ejemplo el destino de la publicación internacional de un investigador particular el destino de cuando publica bueno pues en este caso un artículo científico dentro de las revistas de su propio país con quien colabora quienes lo consultan de dónde provienen las consultas y las redes de colaboración esto es por ejemplo a nivel general y aquí ya lo podemos ver también con respecto al tiempo entonces la intención aquí es aplicar esta metodología también con otros investigadores como lo estamos viendo en el ejemplo con a nivel investigador ok muy bien esa sería como una muestra de lo que venimos haciendo y hacia dónde vamos pues hemos estado trabajando ya desde bueno al final siempre ha sido desde sus inicios hemos como ya lo comentaba invertido recursos en la normalización y creemos que como ya lo mencionábamos no solamente la región latinoamericana sino el acceso abierto no comercial merece que sea visto de una manera distinta en todo el mundo inclusive por nosotros mismos porque muchas veces sucede que nuestras propias instituciones o nuestros propios países no reconocen la calidad de las publicaciones que tenemos o la reconocen a través de otras instancias entonces lo que hemos estado trabajando además de esta normalización es en integrar otras bases de datos ya estamos trabajando con diferentes bueno con algunas otras bases de datos que requieren algunas normalización algunas no estamos trabajando en la recolección de datos pero también con diferentes grupos haciendo acuerdos para realizar la normalización de esta información que nos están ayudando desde otros países para hacer la normalización de tal forma que podamos tener una base de datos comprensiva una base de datos que nos permita obviamente siempre sobre revistas de calidad ¿no? es decir no es que no estamos colectando o cosechando cualquier revista pues tampoco estamos enfocándonos en revistas de calidad que cumplen los criterios pero que pueden complementarse con otros datos para poder llevar estos indicadores a que sean tengan una cobertura mayor no solamente en términos regional sino también en términos de bueno del modelo de negocio en este caso que siempre será el modelo de acceso abierto no comercial pero independientemente del país donde se publiquen entonces estamos trabajando en ello para llevar estas métricas hacia otras instancias e incluso con otros también grupos que están trabajando bibliometría y que están creando este tipo de pues de bases de datos y herramientas para ver cómo podemos compartir nuestras metodologías y nuestros algoritmos creemos que y agradecemos mucho también a Claxo y a Folek por abrir ese espacio de diálogo que creemos que esto también podría ser de mucha utilidad para nuestra región es que esto no solamente es para afuera es que también nuestras instituciones deben un poco mirar hacia lo que se está haciendo aquí en los contextos que se está haciendo aquí y eso creo que es el reto de todos no solamente es el reto de pues de nosotros en Redalic sino que al final toca decir que nuestras revistas son de calidad y que merecen recursos independientemente del factor de impacto esta es nuestra propuesta estamos en el camino de ello y esperamos que pues cualquiera que se quiera sumar pues es bienvenido y pues bueno listo creo que eso sería todo muchas gracias quedo atenta a sus preguntas bien agradecemos a Ana Becerril García por su intervención y bueno vamos a dar un espacio breve para un par de preguntas del público y bueno a continuación las vamos a leer Arianna nos preguntan ¿qué sugerencia podría ofrecer usted para hacer entender a los tomadores de decisiones que las métricas nacionales deben hacerse desde lo interno y no desde SJR? Esa es como una primera pregunta y aquí hay una segunda pregunta como para que las tengas en reunión y que pudieras hacer un balance completo de lo que se te estaba interrogando dice ¿es posible para cuelones de revistas tener un ISSN con dos instituciones editoras de PEN y que el ISSN sea válido para las evaluaciones de bases de datos para cada país de origen y de cada editor? Tienes tu micrófono Gracias Entiendo que esa es una pregunta un poco más técnica pero la contesto con mucho gusto Bueno en el primer caso como ya lo comentaba a mí sí me parece que debemos hacer mucho énfasis en qué queremos medir y para qué queremos medirlo y para qué nos sirven la creación sin duda es para poder distribuir mejor nuestros recursos yo entiendo perfectamente a los que toman decisiones desde entidades gubernamentales o de instituciones que tienen que tomar decisiones y esas decisiones pues normalmente están basadas en la practicidad pero yo sí bueno hemos visto como grupo inclusive sí un detrimento de nuestros sistemas de evaluación grave me parece a mí que es grave muy grave en donde a los investigadores se les dan una gran cantidad de recursos por publicar en una revista de cuartil 2 cuando nadie sabe lo que significa una revista de cuartil 2 bajo este escenario y entonces estamos a mí me parece en un absurdo y lo digo con toda claridad porque también mi trabajo dentro de la universidad en donde yo estoy pues me toca me toca vivirlo es el investigador se le incentiva para publicar en una revista de cuartil 1 o cuartil 2 o cuartil 3 o lo que sea y dependiendo de ello tiene un salario adicional o un incentivo económico pero las universidades tampoco tienen recurso suficiente para poderle financiar al investigador que publiquen esas revistas porque normalmente esas son las revistas que están cobrando más de 1.500 o 2.000 dólares por publicación entonces estamos llevando a los investigadores a querer publicar en un lugar donde tampoco podemos sostener que publiquen teniendo en nuestro propio sistema regional revistas de gran calidad que podrían ser fortalecidas con recursos y que podrían ser fortalecidas con herramientas y con conocimiento y con infraestructura tenemos plataformas en la región también hay grupos de investigación en la región en fin se tiene se tiene todo la mesa puesta para que nuestro sistema sea autosostenible sin embargo las políticas nos están llevando hacia perseguir algo que nos va a costar y en cambio otros países que se están dando cuenta de esto quieren recuperar ese control de las revistas científicas quieren hacer revistas en sus universidades para que eso sea sostenible porque se dieron cuenta que no pueden seguir pagando a las editoriales comerciales y en nuestra región lo estamos haciendo al revés estamos teniendo un gran sistema que no es valorado porque es valorado a partir de criterios de editoriales comerciales y entonces lo que sucede y por eso lo mencionaba un poco al inicio y solo un poco cierro un minuto con esto es me parece que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado sobre hacia dónde vamos a llevar la evaluación en nuestra región yo no quiero que piensen bueno es que estamos siempre en contra de lo comercial por per se no el punto es quién tiene el control y quién decide qué paso podemos seguir en cualquier de los ámbitos les pongo un ejemplo está el caso de la reciente venta de la plataforma Instruction que era una plataforma para educación superior que se llevaba que muchas revistas perdón que muchas instituciones canadienses universidades la usaban para como plataforma de aprendizaje y entonces ahora esta plataforma se ha vendido a una sociedad capitalista realmente así se define no es que yo lo diga y entonces todos los datos que ahí se contenían y las políticas y términos de uso de las plataformas pues cambian y entonces las universidades canadienses se asustan y se impactan pero es que ellos nunca desarrollaron plataformas para poder tener el control de ellos sino que dependían de estas plataformas y ahora su sistema en muchos casos de educación superior en varias universidades canadienses pues está atrapado en lo que decida una organización comercial ese es el riesgo y ahora pues están preocupados y están queriendo hacer algo cuando ya pues ya están en manos de la empresa comercial pues todos los datos y están en manos de la empresa comercial como las condiciones de uso eso nos va a pasar si solamente pasamos de WebScience y Scopus a Google Scholar o a JSTOR para tomar en cuenta nuestros indicadores y si no tomamos y hacemos sistemas regionales que se sostengan con recursos públicos y que se beneficien los que han venido haciendo de manera histórica la comunicación científica en la región pues bueno eso como paréntesis la otra pregunta un poco más técnica que tenía que ver con el ISSN entiendo que supongo que se refiere la pregunta a si para poder normalizar o saber si dos publicaciones son de la misma revista tomamos en cuenta el ISSN si en combinación con otros elementos que también son bueno el nombre de la institución editora y el país porque luego encontramos ambigüedades pero sí es un elemento que nos permite desambiguar a la revista de manera de manera única bueno entonces creo que justo a tiempo no sé si tienen alguna otra pregunta con mucho gusto seguiré en la transmisión por YouTube y por redes sociales podemos seguir conversando gracias Miguel bien bien gracias gracias Arianna tal vez hay un espacio para otra pregunta y nos preguntan a través de del canal de 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 YouTube de Acehuk que ya tiene más de 580 personas en vivo agradecemos a todos los que nos están viendo todas las personas que están conectadas desde diferentes partes del país nos preguntan perdón del país y del mundo del continente nos preguntan ¿cómo se normaliza la información de los autores o investigadores? ¿existe alguna manera de hacer visibles los indicadores de Redalic en la página web de la revista? pues mirando ya puntualmente algún caso propio de alguna revista ¿no? si tú nos puedes brindar alguna información al respecto sobre esto gracias Arianna para el caso de los investigadores bueno la normalización que hacemos internamente en Redalic tiene que ver con las afiliaciones institucionales nosotros arreglamos todas las variantes digamos que viene como institución de autor y la ubicamos en su país correcto de tal forma incluso la geolocalizamos para poder pintar los mapas que yo les mostraba esto lo hacemos internamente en Redalic y la normalización de autor la realizamos en dos días por un lado a través de la página de autor y por otro lado bueno en este caso integrada Orchid y por otro lado directamente a través de Orchid sabiendo que Orchid es un identificador único aunque bueno de hecho algo que no mencioné es que por ejemplo los indicadores que les mostré en cuanto a colaboración internacional contemplan más de 14 mil instituciones de los cuales se tienen casi medio millón de autores y de ese millón de autores un porcentaje menor es el que tiene Orchid entonces aquí el reto consiste en de alguna forma tener información que podamos compartir entre plataformas o entre países para poder localizar de manera única a los investigadores un ejercicio que estamos haciendo muy interesante es para el caso mexicano con el tema del sistema nacional de investigadores y ahí se encuentra el nombre y el identificador del investigador y con eso podemos contrastarlo con la base de datos que estamos construyendo lo mismo se puede aplicar para el caso de otros países entonces que tienen sistemas pues parecidos ya sería trabajar pues con cada país de manera particular para poder bajar esta información a nivel autor y estos indicadores van a estar bueno disponibles a mediados del año que viene de hecho ya estamos trabajando en toda la parte de generación de todos los indicadores y en la integración de otras bases de datos y planeamos tenerlos en línea el año que viene por eso son unos avances digamos de lo que estamos trabajando y pues ya está creo que contesté y pues muchas gracias de verdad estoy impresionada por la cantidad de personas que están conectadas de verdad agradecemos mucho que estén conectados y muchas gracias a los organizadores por haberlo hecho posible bien a Arianna Becerril García muchas gracias por su intervención una muy interesante exposición sobre la evaluación en los temas de edición de revistas de indexación bueno es muy interesante ver este panorama latinoamericano de indexación de indexación